Ponerme lo que sucedió, era un jueguito entre tú y yo E inocentes amiguitos, su canta el amor, entre sus redes, cosa entre amor Cariñito azúcar, salve a punto, amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo, subió este romance, sin que yo supiera, ¿dónde iba a llegar? Comenzó por un dedito y la mano agarró, se empujó por un plasito y al labio llegó Y de un beso al estrellito, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cariñito azúcar, salve a punto, amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo, subió este romance, sin que yo supiera, ¿dónde iba a llegar? Comenzó por un dedito y la mano agarró, se empujó por un plasito y al labio llegó Y de un beso al estrellito, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor En el más dulce amor